El tesoro El tesoro de Petra Tiene más de 2.200 años de antigüedad La capital de los Navateos Obvio que esto no podía faltar La capital de los Navateos Obvio que esto no podía faltar La capital de los Navateos F Learning Ayo D Let's go all the way in On this one Some of the smartest dummies Can't read the language of Egyptian mummies On a flag of a moon And can't find food for the starving dummies Pay no mind to the youths Cause it's not like the future depends on it We'll save the animals in the zoo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!